Guadalajara, Jalisco, México, en la edición 150 del Clásico Nacional, en fase regular de Liga, el líder e invicto América tratará de hundir más al rebaño de Matías Almeida, que sigue sin encontrar la brújula en este clausura 2018 y por su paso, ganarle a los Azul Crema sería el único logro rojiblanco en la Liga. Y es que el conjunto Tapatío es antepenúltimo del torneo con 7 puntos y sin conocer la victoria en casa, por lo que su rival Las Águilas los visitarán con 10 unidades de diferencia al tener ya 17. Y ser el mandón en la Liga MX, Chivas no gana en el Acron desde el 28 de octubre, cuando le pegaron 3-1 al Tijuana en la jornada 15 de la apertura 2017, desde entonces suman 4 derrotas y un empate. Por su parte, el América y Miguel Herrera llegará con números importantes pues además de tener la etiqueta de invicto, es la segunda mejor defensiva con 6 goles recibidos y al tercera mejor ofensiva con 15 anotaciones. Chivas es lugar 15 en defensivas con 15 goles recibidos y 13 en ofensivas con 10 anotaciones conseguidas por lo que el panorama es nada alentador para los Tapatíos. La ventaja para el rebaño es que, de los últimos tres enfrentamientos en Jalisco, solamente suman una derrota por dos victorias, por lo que por ahí se pudiera romper la mala racha ante Las Águilas. Se espera el lleno en el coloso Zapopano, ya que desde el inicio de la semana la directiva del rebaño anunció boletaje agotado. Ambos planteles llegarán con doble actividad, ya que apenas a media semana dieron cuenta del Cibao FC por el lado Tapatío, mientras que los azul cremas eliminaron al Zaprisa de Costa Rica y se clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Últimos antecedentes del Clásico Nacional América 2 a 1 Chivas Apertura 2017 América 1 a 1 Chivas Clausura 2017 Chivas 2 a 1 América Clausura 2017 Chivas 1 a 0 América Clausura 2017 Chivas 0 a 1 América Apertura 2016 América 1 a 1 Chivas Apertura 2016 América 1 a 1 Chivas Apertura 2016 América 0 a 3 Chivas Apertura 201 América 2 a 1 Chivas Clausura 2016 Chivas 0 a 0 a América Clausura 2016 Chivas 1 a 2 América Clausura 2016 América 1 a 2 Chivas Apertura 2015 Chivas 1 a 1 América Clausura 2015 América 0 a 0 Chivas Apertura 2014 Chivas 0 a 4 América Clausura 2014 América 2 a 0 Chivas Apertura 2013 Chivas 0 a 2 América Clausura 2013 América 1 a 3 Chivas Apertura 2012 Chivas Chivas 0 a 1 América Clausura 2012 América 1 a 3 Chivas Apertura 2011 Chivas 3 a 0 América Clausura 2011 América 0 a 0 Chivas Apertura 2010 Chivas 1 a 0 América Bicentenario 2010 en Guadalajara Manda América. Al menos eso ha pasado desde que las Chivas dejaron el Estadio Jalisco y se mudaron al que hoy llaman Estadio Akron. Son nueve partidos oficiales en ese recinto, con cinco victorias para las Águilas por dos empates y solamente dos derrotas, el Clásico Nacional tiene a un invitado campeón del mundo. Jürgen Klinsmann. El Ame ya está en la cancha de las Chivas, el jugador a seguir en las Chivas, Alan Pulido. El delantero que llegó con la misión de ser el gran definidor en el rebaño y que, hasta ahora, no le ha podido hacer gol al América. Es uno de los muchos que sufren ante la falta de contundencia del equipo, aunque es el mejor romperredes en la oncena con cuatro, jugador a tener en cuenta en el América, Cecilio Domínguez. Probablemente el futbolista azulcrema que mejor momento atraviesa, el mediocampista paraguayo buscará por fin tener su noche estelar en el Clásico Nacional, ya sea anotando o sirviendo goles a Oribe Peralta. Volado azulcrema América gana el volado con su capitán, Oribe Peralta, y eligen cancha, por lo que Carlos Alcido acepta que Chivas moverá el balón. Y uno, inicia el Clásico Nacional. Dos, a esa no llega ni en cohete, pase larguísimo para Renato Ibarra, quien pese a su velocidad no logra llegar al balón que se va por línea lateral a la altura del área rojiblanca. Cuatro, a nadie. A nadie. Centro de Jesús Sánchez luego de un buen recorte, pero lo manda a segundo poste que es zona desértica de playeras locales. Cuatro, primera falta del Clásico es cometida por Chivas en el círculo central, que América se encarga de regalar luego de un trazo espantoso de Emanuel Aguilera. Cinco, primer tiro a gol del Clásico. Alan Pulido remata de primera en la línea del área grande la diagonal de Jesús Godínez, pero le sale a las manos de Agustín Marchecín. Seis, grandioso lance. Rodolfo Cota le saca un disparo peligrosísimo a Renato Ibarra que va a la base del poste. Estamos empatados también en llegadas. Siete, apenas alto de la meta. En el tiro de esquina posterior a la atajada de Cota, Emanuel Aguilera gana por alto y su cabezazo roza el travesaño. Nueve, tarjeta. Señor, tarjeta. Es lo que todos los chivarmanos le exigen a Fernando Guerrero para Emanuel Aguilera. La defensa del América que le deja la pierna a Michael Pérez. Diez, empieza muy bien el Clásico. Primeros minutos muy movidos con llegadas y emociones de ambos lados. Doce, y eso, para quienes, Cecilio Domínguez la baja bonito de pecho en el área, pero al momento de poner el balón al centro buscando compañero se encuentra con nada. Catorce, se nota que es defensa. Carlos Alcido roba muy bien el balón en zona alta, pero al momento de entregar la redonda para aprovechar el mano a mano, la deja en pies visitantes. Quince, que barrida, justo a tiempo. Paul Aguilar le quita con el último recurso el balón a Alan Pulido dentro del área, quien en el enganche casi queda de cara al marco. Dieciséis, vuela el Superman azul crema. Agustín Marchesin se lanza de manera espectacular para sacar el disparo de Rodolfo Pizarro que va con dirección de gol. Diecinueve, otro aviso de Chivas. Chofis López le pega con su pierna chueca, derecha, y obliga a que Marchesin mande a córner. Veinte, con mucho nervio. Así se va un disparo de Chivas desviado por la zaga de América que casi mata. Del susto a Agustín Marchesin. Veintiuno, je balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol L de Chivas. Bienvenido a los clásicos. Jesús Godínez se encuentra el balón en el área y la manda a la escuadra para poner adelante al rebaño. Veintitrés, je balón de fútbol L anulado al América, la primera con lupa para el arbitraje. América celebraba el empate, pero el abanderado dice que Cecilio Domínguez está adelantado al momento de definir. Veinticinco, je balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol, balón de fútbol L del América. Ahí tiro, rápido encuentra la igualada el América en la diestra de Oribe Peralta, que de media vuelta deja parado al portero rojiblanco. Veintisiete, sube la temperatura, que bueno está el clásico, y parece que la intensidad sube aún más en estos momentos con el toma y daca de goles. Treinta, la busca como crack, Cecilio trae la fe por las nubes y busca un disparo muy complicado a segundo poste que no se va tan lejos para nervio de Rodolfo Cota. Treinta y uno, otra vez, le queda larga a Renato Ibarra, es de los más rápidos en la Liga MX, pero los dos balones largos en que lo han buscado no ha tenido éxito. Esta vez es Rodolfo Cota el que le gana en el área. Treinta y cuatro, acción de gol para Chivas, falta cometida no muy lejos de la media luna sobre Chofis López por parte de Mateus Uribe. Treinta y cinco, muy buen corte defensivo Guido Rodríguez, le dice a Rodolfo Pizarro, préstame tu dulce, y le quita fácil el balón. Treinta y siete, se salvan las chivas. Doble acción de Rodolfo Cota, primero le alcanza a ganar a Cecilio Domínguez en un balón en la línea del área grande y, segundos después, tapa con el pie el remate americanista que va a gol. Treinta y siete, perdonan los locales, esa debe ser gol, Chofis López recibe solo en el área, mata el balón y le pega con su muy buena zurda, pero la pelota pasa a un lado de la portería de Marchesin, que se queda parado. Cuarenta, ay, francés, ¿qué haces? Jeremy Ménez mete bien el cuerpo en el área y, un poco incómodo, remata con la zurda a la media vuelta y la manda por arriba de la portería. Cuarenta y uno, amonestación en América Bruno Valdez se lleva la primera amarilla en el Clásico Nacional. Cuarenta y dos, amonestación en Chivas Carlos Álcido dice que en los locales también hace aire, y por un jalón queda advertido. Cuarenta y tres, el piojo no va a terminar el Clásico lleva toda la primera mitad reclamando las decisiones arbitrales y seguramente se las están contando al DT América. Cuarenta y cuatro, vuelve a perdonar el francés. Segunda acción de claro peligro de Jeremy Ménez, que en disparo, con poco ángulo la estrella en Rodolfo Cota, pero no ve a Oribe entrando solo al área. Cuarenta y cinco, medio tiempo. Cuarenta y seis, inicia la parte complementaria. Cuarenta y seis, la primera infracción del complemento de Jeremy Ménez al darle un manotazo en el rostro a Michael Pérez intentando cubrir el balón. Cuarenta y siete, paga con la misma moneda, ahora es Michael Pérez quien hace contacto en el rostro de Ménez, pero el árbitro toma el mismo criterio y solo marca falta. Cuarenta y nueve, aviso del rebaño. Cuarenta y nueve, rodolfo Pizarro llega por banda derecha, pone centro al área que conecta Chófis López ligeramente machucado y sale por un lado. Cuarenta, bajan revoluciones salen con ritmo más lento al complemento Chivas y Águilas. Cuarenta y uno, amonestación en América. Emanuel Aguilera se pinta de amarillo por perder el balón en la salida y zancadillear a su rival. Cincuenta y tres, de posible contragolpe a córner Cecilio Domínguez sale con balón a velocidad. Le despojan con buena barrida y hay tiro de esquina para los locales. Cincuenta y cuatro, se lo pierde el cepillo. América roba el balón en la salida y quedan tres contra tres. Renato filtra a Oribe y el delantero quiere bombear a Cota, pero deja la bola en la parte superior de la red. Cincuenta y siete, calma, muchachos, calma, en el forcejeo por el balón. Algunos manotazos y palabras entre Bruno Valdez y Jesús Godínez pero no pasa a mayores. Sesenta, nuevo aviso de Oribe, de media distancia lo intenta él. Veinticuatro, azul crema, pero a la posición del portero. Sesenta y uno, cerca las Chivas. Jugada precedida de dos aparentes faltas que el árbitro no marca. Deja jugar y todo queda en remate de Alan Pulido que se va a alto. Sesenta y uno, amonestación en América. Agustín Marchesin sale como loco a reclamarle al árbitro una de las supuestas faltas no marcas y lo pintan. Sesenta y dos, nuevo aviso de los capitalinos. Renato Ibarra le pega con la zurda, raso, pero bien Cota la contiene sin dar rebote. Sesenta y cuatro, cambio de Chivas entra. Isaac Brizuela, sale, Eduardo, Chófis, López. Sesenta y seis, amonestación en América. Renato Ibarra se lleva cartulina por tramposo al echarse un clavado en el área. Sesenta y ocho, amonestación en América. Guido Rodríguez también se suma a la lista del árbitro por un pisotón sobre el chamaco Godínez. Sesenta y nueve, a las manos de Marche cobra Orbelín Pineda la falta buscando compañero, pero todo queda en posesión del portero Águila. Sesenta y tres, por alto gana todas el América. Tiro de esquina en el que se levanta Bruno Valdés para rematar por encima de la cabaña local. Sesenta y tres, muy buena barrida. Mateus Uribe despoja del balón en la media luna a Lampulido antes de que logre crear peligro. Sesenta y cinco, pan comido para Marche disparo a balón parado de Osvaldo Alanís que no inmuta al portero. Sesenta y seis, casi llega Uribe. Renato dispara flojito, pero casi se convierte en pase para Peralta en el área, aunque Cota gana recostando. Sesenta y siete, lesionados de ambos lados y Jesús Sánchez se acerca a la banca para que le revisen la rodilla y Emanuel Aguilera se ilen carrito. Piden el cambio. Sesenta y ocho, cambio de América entra. Aldo Cruz, sale Emanuel Aguilera. Ochenta, así está en chino Alan Pulido quiere meter un tiro libre desde muy lejos y la pone casi en la tribuna. Ochenta, cambio de América entra. Joe Corona, sale Jeremí Ménez. Ochenta y tres, cambio de Chivas entra. Carlos Cisneros, sale Jesús Sánchez. Ochenta y seis, no es el juego de Mateus. Mateus Uribe ha tenido un partido poco brillante y su más reciente disparo es una muestra. Ochenta y siete, amonestación en Chiva. Michael Pérez le deja el brazo cerca del rostro a Joe Corona y el árbitro sanciona. Ochenta y ocho, cambio de América entra. Henry Martín, sale Cecilio Domínguez. Noventa, se le va una clara a la M. Oribe escone muy bien el balón y habilita a Paul Aguilar para que enfaile al área, pero no se acomoda. El defensa le pone el cuerpo y todo muere en manos del portero Tapatío. Noventa, nos quedan tres de propina. Eso es lo que nos regala el árbitro de tiempo en el Clásico. Noventa y tres, fin del Clásico, un primer tiempo espectacular y un complemento con menos revoluciones. Así se puede describir el Clásico Nacional del Clausura 2018 que acaba en empate. En esta nota, Chivas de Guadalajara América.